Hola, bienvenidos a Wine Soundtrack Argentina. Escuchá la pasión con la cual cada productor de vino narra su experiencia con sus viñedos y su mundo. En 30 preguntas y respuestas, descubrirá sus historias, personalidades y pasión por el mundo del vino. Hola, amigos y oyentes de Wine Soundtrack Argentina. Soy Karina y hoy estamos en la provincia de Mendoza, visitando a Federico Muñoz en su bodega Valle Fértil. Buen día, Federico. Aquí estamos haciéndote una visita. Contanos sobre tu bodega. Bueno, buenos días. Principalmente, bueno, quería comentarles que la firma es un emprendimiento que tenemos familiar. Actualmente lo estamos manejando tanto a nivel enológico como administrativo o gerencial, digamos. Yo y mi papá, o sea, yo soy Federico, mi papá es Nicolás Muñoz. Los dos llevamos a cabo este emprendimiento que se encuentra ubicado en lo que es el centro de Vistalba en la provincia de Mendoza. Nosotros actualmente nos encontramos en... ¿Cómo podría comentarle? Hacemos una elaboración de vinos a granel tanto apuntando a una línea de alta gama, que se podría decir graneles premium, como vinos genéricos o varietales frescos del año, por decir así. También hacemos unas partidas para terceros, fraccionadas, ya sea vinos jóvenes o frescos frutados, o apuntando más a vinos estructurados de guarda, dos, tres, cuatro o más años de guarda, pero incluso últimamente hemos hecho vinos 2010, 2015, 17, y demás. ¿Cuál es la producción anual en litros? Actualmente estamos produciendo... Perdón, me olvidé de comentarle, la capacidad actual de la bodega es un poco más de 3 millones de litros, pero en producción estamos más o menos rondando 800, 900, cerca del millón de litros estimativamente, en sumatoria en lo que es blanco, tinto o rosado, dependiendo el año. Federico, ¿tu primer recuerdo importante, relevante, acerca del vino? El primer recuerdo que tengo fue cuando era chico, por decirle unos 7, 8 años más o menos, que en realidad siempre me gustó, a mí en lo particular siempre me gustó mucho lo que es la química y la microbiología. Incluso les comento muy brevemente, mi proyecto de tesis fue todo microbiológico, o sea, me encanta todo ese tema, y bueno, como me fue interiorizando todo ese tema y demás, ya sea por estudios o demás, el trayecto de la vida, empecé de chico, bueno, viniendo a la bodega, conociendo, probando los granitos de uva y demás, entonces, bueno, al igual que fincas, entonces, bueno, de ahí empezó todo ese, ¿cómo lo podría decir?, todo ese mundo enológico que me empezó a gustar, y bueno, si a eso obviamente le sumamos la parte microbiológica además del vino, de levaduras, de microorganismos en sí, en la microbiota de la valla, es decir, en los racimos, todo eso prácticamente me encantó, y bueno, fue un poco de lo que fue motivando, para hacer la carrera de licenciatura en enología, actualmente en la Universidad Masa. ¿Cuál fue el primer vino memorable que bebiste? ¿En qué ocasión? El primer vino, si no me equivoco, fue un chardonnay, no recuerdo bien el año, pero justo que lo estábamos elaborando, es más, lo estábamos terminando de vinificar, o sea, en plena vendimia acá, que me acuerdo, bueno, yo ingresaba por los pasillos, y era impresionante el olor a fruta, como le comentaba, o sea, la parte volátil del vino al ingresar a la bodega era impresionante, es más, recuerdo, no sé por qué motivo, pero bueno, había mucho olor a banana, no es típico del varietal, pero había un olor a banana impresionante, y bueno, ahí degustando siempre, oliendo más que nada, por ser chico, porque a lo mejor no tenía ese, digamos, afinidad por el producto vinico como es el alcohol, pero siempre probando ese mostito dulce, y bueno, ese fue el primer vino, un chardonnay, no recuerdo bien la añada, pero sí, era un vino chardonnay, que estaba prácticamente casi terminando la fermentación, y bueno, como de por sí son fermentaciones frías, abundaba mucho el aroma, ¿no?, del varietal. ¿Has tenido oportunidad de probar vinos extranjeros? ¿Te acuerdas de alguno? Nosotros, durante, más que nada, no sé si probarlo, como le podría decir, a lo mejor en comidas o demás, ha sido siempre en degustaciones, incluso nosotros en la carrera de enología, con todos colegas y amigos, casi siempre, semanalmente, ya sea por medio facultativo o personal, siempre hacíamos una degustación semanal, más o menos, ¿no?, mientras íbamos estudiando en la carrera, de, por decirle, cada tantas semanas, por decirle, viernes consecutivos, hacíamos una degustación, o sea, de malbec, de chardonnay, de espumantes y demás, al igual que en la facultad, y los vinos que más hemos probado, no sabría decirle exactamente el nombre, pero sí de lo que es de España, de Rioja, denominaciones de origen, varios y cuatro varietales, no recuerdo el nombre puntual, pero sí, varias añadas, 2010, 2015, algunos vinos de Jerez, por ejemplo, pero bastante, dentro de lo que más hemos probado, es de la zona de España. Entre todas las zonas del mundo, ¿quién crees que bebe la mejor en términos de calidad? Mire, yo opino que, hablando puntualmente con el tema de calidad, no puedo despreciar ninguna zona, por supuesto no, pero cada lugar, como le comentaba, no solo por lo microbiológico, sino por el viñedo y demás, tiene una tipicidad, un terruño, que es más conocido, en este tipo de industria, muy particular, ¿a qué hago hincapié con esto? Por ejemplo, que he tenido la posibilidad, haciendo diferentes vinificaciones, sin irme mucho del tema, probar vinos, en este caso de Mendoza, del este mendocino, o de una primera zona, como es Valle de Uco, Pedriel, Luján de Cuyo, y demás, puede ser el mismo varietal, obviamente va a depender del tipo de clon de la planta, y demás, pero puede ser, supongamos que es el mismo varietal, muy bien vinificado, mismas temperaturas, igual, a nivel sensorial, le podría decir, está la tipicidad del varietal, o sea, los compuestos volátiles, la sensación del gusto de Malvé, que está, por decir un varietal, está, pero, cada zona tiene realmente, su particularidad, usted, incluso, se realizaron muchos ensayos, que lo hemos probado, cuando estábamos en la facultad, de decir, una planta, que estaba, 100, no, menos, un metro, metro y medio, se vinificaron, por separado, y demás, en un estudio, y realmente, era un vino diferente, y estaban a, un metro 15, para ser más exacto, de distancia, totalmente, el suelo, no sé cuánto puede haber diferencia, no, pero el suelo, era un estilo totalmente de vino, incluso de la misma finca, misma elaboración, misma levadura, temperatura, todos los mismos parámetros, pero realmente eran vinos diferentes, y por qué, me explayaba un poquito en este tema, porque, cada zona de porcino, tiene su tipicidad, entonces, es muy difícil decir, a lo mejor, X país, o X región, para englobar un poco más, tiene, una calidad, excelente, sino que, todas las zonas, se particularizan por algo, y la verdad que, en general, hay muchas zonas, y muchos lugares del mundo, donde hay, pinos espectaculares, entonces, no podría decir, muy puntualmente, alguna zona, porque a lo mejor, le digo, no sé, España, Italia, y Francia, unos vinos espectaculares, pero me voy, a otra región del mundo, donde, no sé, un varietal sirá, por decir, está muy frutado, en tal zona, pero en otro lugar, es muy especial, muy fruta negra, y no por eso, lo hace de diferente calidad, pero a lo mejor, resalta algún, algún aroma, o alguna nota, que lo hace muy particular, de cada zona, entonces, por eso, es muy, como lo puedo decir, muy, revelativo, ¿no? Los aromas, y el tipo de vino, en cada lugar, entonces, es muy difícil decir, X lugar, da un vino excelente, ¿no? ¿Cuál de los vinos, de tu bodega, te está dando, la mayor satisfacción, en este momento? Mire, yo vengo, hace, más o menos, unos 4, 5 años, haciendo una elaboración, hablando de Malbec, lo cual, junto a mi padre, la tratamos de ir modificando, para obtener, el mejor producto, aquí quiero ir con esto, o sea, de la misma zona, del mismo lugar, mismo cuadro, es más, podría decir hasta el cuadro 2, porque todavía lo recuerdo, que se ubica actualmente, en Pedriel, tratamos, por decir una zona, no pueden haber más, pero, tratamos de, buscarle, la mejor tipicidad varietal, en cuanto a una elaboración, temperaturas de fermentación, los cuidados del viñedo, es decir, haciendo toda la, la logística, ¿no?, del viñedo, desde los riegos, que empiezan luego de la cosecha, hasta incluso, actualmente, en plena cosecha, ¿no?, o sea, todo el ciclo fenológico, de la planta, siempre tratamos, ¿no?, de ir mejorándolo, para obtener un, un, en este caso Malbec, óptimo, porque, y ahí, disculpe que me vaya un poquito, con el tema microbiológico, hay, como puedo decir, para no, complicarla tanto, hay tantos, caminos, ¿no?, que ya sea modificando algún parámetro, o temperatura, o estilo de levadura, o zona, suelo, lo que sea, que uno puede ir modificando el vino, ¿no?, entonces, hemos tratado de buscar, en cuanto a la elaboración, temperaturas y demás, muy puntualmente, de ese Malbec, para tratar de obtener, un producto, de la mejor calidad, ¿no?, y que sea bien, bien representativo del varietal, o sea, que esté, por decirlo en otras palabras, que usted agite la copa, y salga, ese, este, esa sensación, de que, claramente, a simple, a simple vista, a simple, olfato, esté la representatividad del Malbec, y ¿por qué le comentaba esto, de este varietal puntual?, porque bueno, año a año, lo hemos ido elaborando, de diferente manera, y cada vez, lo hemos ido poder llevar, ¿no?, achicando la brecha, ¿no?, a explotar el máximo, su potencial, este, incluso, bueno, si disponen de tiempo, lo podemos degustar, en unos momentos, que prácticamente, estos dos últimos años, hemos podido elaborar, un varietal Malbec, bastante lindo, muy aromático, este, suave en boca, muy, muy impresionante, y ¿por qué le comentaba, el tema de la levadura?, porque el mismo viñedo, misma planta, y demás, lo hicimos, con otra especie, de levadura, o sea, y, o sea, otro comercial, y usted puede observar, que, incluso, separaban dos tanques, igual, mismo alcohol, exactamente igual, es, uno apunta, hacia fruta especiada, madura, y otro, fruta roja, y, tranquilamente, es del misma zona, mismo viñedo, veo como, el tema microbiológico, como puede ver, me encanta, y me desvío, ¿no?, pero, hemos tratado, apuntar en eso, ¿no?, y, y realmente, nos da gusto, como ha quedado, ese estilo de vino, ¿no?, hablando de Malbec, como puede ser, de Cabernet, de Syrah, un poco, bueno, también los, los varietales, que nosotros disponemos, ¿no?, Tempranillo, uvas blancas, como Chardonnay, Suaviñón, Torrontés. ¿Cuál es tu opinión, de los críticos, y puntajes del vino? Yo creo, que, realmente, ayudan bastante, a la industria, no sé si pueden definir, en una palabra, el paladar del vino, ¿no?, este, la verdad que, durante muchos años, han ayudado, incluso, no sé si, sería la palabra, guiar la gente, ¿no?, porque cada uno, tiene su gusto personal, apuntando a vinos, más estructurados, vinos, más suaves, bueno, cada uno tiene su gusto, con el tema de las bebidas, ¿no?, por no decir vino en general, entonces, la verdad que, pienso que han sido, muy buenos guiadores, en cuanto al tema de vinos, para decir, bueno, este grupo, conjunto de vinos, o añadas, por decir, se caracterizan, por, no sé, por complejidad, por estructura, volumen, por fruta, por zonas, por diferentes, características, del vino, entonces, realmente, bueno, sí, obviamente, la última palabra, la va a tener el consumidor, ¿no?, por supuesto, pero, realmente, que la forma, en la que la, comunican, es muy interesante, incluso, hay muchos que suben, fotos, historias, recorren, este, recorren bodegas, si más no me equivoco, creo que, actualmente, Tim Atting, creo que está acá, no sé si en Mendoza, o ando recorriendo algunos colegas, entonces, creo que esa comunicación, asagriendo un poco también del tema vino, ¿no?, creo que esa comunicación, estar presente, hablar sobre el vino, hablar con los genólogos, hacedores del vino, y demás, creo que ayuda bastante a la industria, ¿no?, a comunicar en sí, el vino desde su punto de vista, ¿no?, y de su paladar, ¿no?, por supuesto. Como consumidor, Federico, ¿preferís vino blanco, vino tinto, o rosado? cuerpo, pero, por ejemplo, quizás para estar en una reunión con amigos, pareja, y demás, o rutinariamente, prefiero más el estilo de vino fresco, es decir, una añada, dos añadas, vinos más livianos, por alcoholes, estamos hablando de valores de 13,5, 13,8, 14, a lo mejor, pero apuntando más a vinos frescos, fáciles de tomar, diarios, ¿no?, como una reunión. ¿Has tenido la posibilidad de maridar vino blanco con carne y vino tinto con pescado? Nosotros actualmente siempre, bueno, cuando salimos ya sea en conjunto con mi padre o con mi pareja, o salimos con amigos, siempre tratamos de no solamente estar siempre metidos en este mundo, pues la mayoría de amigos están en este mundo, incluso están en la misma carrera de licenciatura o ingeniería, entonces siempre estamos apuntándonos a salir a diferentes lugares, comprar, o incluso seamos una comida, a mí personalmente me gusta mucho el tema de la cocina, incluso sin ir más lejos, hace un tiempito atrás con unos amigos hicimos un pollo al disco, lo estuvimos mareando con vino, entonces, bueno, siempre estamos haciendo ahí esas mezclas para poder probar diferentes alternativas, y realmente sí, hemos probado blancos, tanto con carnes o incluso con comidas o pastas más livianas, o al revés, tintos con, por decir, con pastas o mezclándolo, la verdad, ¿no? Pero a mí en lo particular, la verdad que me gusta bastante el vino blanco, mucho por el tema de fruta, este, y con pescado, con pescado, con sushi, por ejemplo, o tranquilamente con una carne, ese tipo de mezcla me fascina. ¿Alguna vez has tomado demasiadas copas o botellas de vino y has quedado con una resaca? Mire, realmente no le voy a mentir, nosotros, siempre hago referencia a amigos, porque la verdad que nos llevamos muy bien y siempre tratamos de apoyarnos con salidas, degustaciones y demás, y la última anécdota, bueno, está bien que ahora se ha complicado con el tema de la pandemia, ¿no? Estamos hablando, el año pasado, no, creo que el anterior que hubo una degustación aquí en Mendoza, creo que era en el incontra continental, sin ir más lejos, si no me equivoco, esa noche, hablando por mí, ¿no? Fueron 154 vinos que estuvimos degustando, obviamente, bueno, tengo unos amigos que a las primeras copas ya estaban bastante contentos, ¿no? ¿Y el remedio para la resaca? En mi caso puntualmente, aunque no lo crea, las 154 copas las estuve escupiendo, pues fui solamente a degustar, en mi caso puntualmente, ahora, en los chicos, la comida, que después, bueno, salimos siempre de esas degustaciones y salimos a comer porque es bastante, agotador en sí, El tema de estar degustando, más de pasar un buen momento con amigos y demás, estar gustando, por supuesto, ¿no? Pero siempre después salimos y nos comemos la vida, en realidad. Federico, estamos aquí en tu bodega, con este paisaje de la cordillera, disfrutando de tus vinos, charlando entre copas, y de repente bajan unos extraterrestres. Corres a la bodega, ¿qué vino le traes? Sería un Malbec 2017 actualmente, es el que tenemos, que está en barricas de primero, segundo y tercer uso, son unos blen que luego elaboramos una vez finalizado, actualmente tiene unos 12, 13 meses de guarda, guarda en barrica, estamos hablando de roble americano y roble francés, pero ese sería el estilo de vino, me gusta porque tiene una leve entrada dulce, es suave en boca, final tranquilo, pero aromáticamente sigue conservando esa fruta desde el momento en que se puso en la barrica, a pesar de ser un vino ya con guarda de 2017, ese sería el vino seleccionado. Cada vendimia tiene una historia diferente, en otras palabras hay cosas que se repiten y otras no, ¿qué experiencia tenés para contarnos? Nosotros realmente en cuanto a vendimias, todos los años son diferentes, a nivel de elaboración, hablando desde la viña hasta terminar el producto, ya sea en botella o en nuestro caso en algunas oportunidades a granel, o sea por volumen, todos los años son muy particulares, muy particulares, uva con mayor sanidad, menor sanidad, con más líquido, con menos líquido, más estructurado, más suave, más liviano, realmente son todas muy diferentes, hubo un año por ejemplo, nosotros tuvimos una pequeña, que creo que incluso fue toda la Argentina, un año muy lluvioso, donde hubo mucha botritis, al año siguiente, fue mejorando, después otros años muy soleados, con alcoholes más elevados, estamos hablando con vino a lo mejor de 14,5, 14,8, o sea, fermentaciones más complejas, porque bueno, como al tener mayor azúcar, y por tanto un alcohol potencial a general más elevado, son vendimias más complicadas, hubo un año por ejemplo, que hubieron, nosotros, gracias a Dios no nos pasó, pero sí muchos conocidos, tuvieron muchas paradas fermentativas, o sea que el vino estaba a la mitad de fermentar, y se paró, lo cual bueno, no quiero indagar mucho en ese tema, pero genera bastantes complicaciones a nivel del vino, no sensorialmente, y a producir, porque, y económicamente, porque levantar un vino de una, o refermentar lo que sería la palabra, no solo implica trabajo y mano de obra, sino también un tema costo, o sea, son el doble de dosis de insumo, tiene que ser bastante rápido, o sea, usted se da cuenta hoy, prácticamente, si lo puede solucionar al instante, porque bueno, puede conllevar problemas graves, ¿no? Bueno, después otras vendimias, han sido bastante atípicas, ¿no? Bueno, últimamente, lo que podemos observar, desde 2018, sin ir más lejos, 19, que se viene hasta el día de la fecha, adelantando bastante la maduración, nosotros, por ejemplo, un Malbec, que estábamos cosechando, no sé, en abril, o a fines de marzo, actualmente, lo estamos, sin ir más lejos, hoy el día de la entrevista, lo estamos cosechando, se ha adelantado bastante la maduración, y ha sido a nivel, no sé si global, pero a nivel argentino, sí, muchas bodegas, incluso amigos, prácticamente, ya están finalizando con el Malbec, ¿no? Cuando faltaba. Cuando eras un niño pequeño, ¿qué querías hacer cuando fueras grande? Creo que, haciendo un poco hincapié, lo que les estaba comentando, me gustaba la química, bueno, me sigue gustando la química, totalmente me desvío hoy en día, lo microbiológico, pero, el tema de química y de medicina, me gustaban bastante. Y cuando no estás trabajando, ¿qué te gusta hacer, en tu tiempo libre? Me gusta bastante, el tema de probar vinos, para, bueno, nosotros, como les comentaba al inicio, hacíamos una lavación blanco, tintos y rosados, pero no, por ejemplo, de vinos dulces, cosechas tardías, espumantes y demás, entonces, me gusta un poco abarcar esa área, Porque realmente, y no lo digo por estar en la industria, Sino como algo personal, realmente, cada botella es un mundo, usted puede probar, dos botellas de la misma añada, o dos barricas y todo, cada botella es un mundo, entonces, me gusta mucho ese tema de abrir el paladar, hablando de vinos, yéndome a otras cosas, me gusta la cocina, me gusta hacer comidas elaboradas, ya sea algo a la parrilla, como carnes, algún asado, pollo, pollo al disco, ravioles, ya sea para maridarlo con comida, o simplemente una reunión con amigos. ¿Y haces algún deporte en particular? Me gusta el tema de, apuntando en deportes, cada tanto nosotros nos juntamos con unos amigos a hacer unos pequeños partidos de fútbol, pero realmente lo que mucho me apasiona es el tema de los autos, más que de deporte, o sea, como para desestresarlo un poco, a mí me encanta el tema de los autos, o sea, es decir, y más puntualmente el tema música, incluso por contar una pequeña anécdota, hace dos años atrás, cuando empecé con todo esto, a la par de tecnología, incluso estaba metido en competencias de sonido y demás, no sé, tenía el baúl completo de parlantes, se entraba en una bolsa de supermercado, la mitad más no, estábamos hablando, no sé, de 30, 40, o 50 mil pesos en música de gusto, nada más, o sea, muy enroscado con ese tema, que es lo que más me apasiona, o sea, estaría, el deporte lo pondría en segundo lugar, y en primero el tema de música, y hasta incluso, y no sé si ponerlo ahí o por arriba, la pesca, la pesca a mí es algo que me gusta personalmente, incluso con el hermano de mi madre, Alberto, siempre, desde chico, de muy pequeño, otro recuerdo de infancia, nos encanta ir a pescar, incluso tenemos el equipo, las cañas, todo, nos fascina, el carné de pesca, es algo que nos encanta, tanto acá en Mendoza puntualmente, como el embalse del Carrizal, sin ir más lejos, no sé, ni Will, los reyunos, nos encanta todo ese, no solo por gusto, sino desestresante, es algo que me encanta. ¿Quién es tu cantante o grupo favorito? En cuanto a música, realmente a mí me gusta un poco de todo, me gusta lo que es electrónica, me gusta cumbia, cuarteto, no tengo algo con preferencia, incluso también rock, pero lo que más escucho actualmente, es un poco de electrónica, le puedo decir de cantantes, no sé, David Guetta, Carl Cox, bueno, no me estaría saliendo en este momento, pero en general escucho un poco de todo, ¿no? ¿Has visto alguna película dedicada al vino que recuerdes y nos puedas contar? Bueno, una que tenemos pendiente, por ejemplo, en ver ahora con unos amigos, viven todo el tema ahora de la vendimia que están haciendo actualmente, con toda la logística y demás, apuntando a una, como podríamos decir, una vendimia online, llamemos, frente a lo que estamos atravesando, es algo que tenemos pendiente, es más, no sé si en estos días o mañana, una vez que salga de todo el lío de vendimia, la idea que es ir a veces, bueno, y la que me está recomendando, ¿no? Por supuesto. Para una noche realmente romántica, ¿qué vino elegirías? Me gusta mucho el tema de blancos muy aromáticos y de la añada, podría decirle un chardonnay, un sobeñón, sin ir más lejos, hace, bueno, el fin de semana pasada, con mi pareja fuimos a comer y pedimos un chardonnay, bueno, ella también me acompaña, ¿no? en todo este tema, a veces soy un poco cansador con el tema del vino, pero ella de por sí le gusta que a veces salgamos a ese tipo de eventos, ¿no? Y casi siempre estamos haciendo algún maridaje con comida, ¿no? Saliendo un poco de los desestresados, yo voy más a la carne, ¿no? A mí me encanta la carne y fue en esa cena puntual, por ejemplo, era un ojo de bife, si no me equivoco, en un chardonnay 2019. ¿Sos fan de algún equipo deportivo? De River y más internacionalmente, de Barcelona. Barcelona, River, salen campeón este año, ¿qué vino le regalarías? Una añada que tenemos muy particular y es muy interesante para un evento tan interesante, sería un Malbec 2012, una añada que fue fantástica para nosotros, muy lindo a nivel rendimiento y el vino a producir, fue que fue de, si no me equivoco, creo que de Ugarteche, fue una añada muy linda y sería 2012 la añada. ¿Cuál es tu mayor logro en tu trabajo? El mayor logro creo que ha sido un poco conducir y volviendo al tema microbiológico, ¿no? Poder obtener vinos no sé si la palabra sería complejos, pero sí muy aromáticos con la levadura. Yo realmente desde que empecé la carrera y lo reitero porque soy tan aburrido en este tema, pero me encanta, vengo haciendo microvinificaciones de prácticamente muchas variedades para dar, como podría decir, la tecla, por decirlo así, con una especie, una cepa, mejor dicho, de levadura que resalte lo mejor del varietal y la verdad que incluso en mis investigaciones, bueno, mi tutora de tesis que es Carla Arubani, le mando un saludo en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que ella me ayudó con todo este tema que la verdad me fascina. me encanta y estoy prácticamente muy satisfecho a la fecha de poder obtener un producto vínico y no quiero decir por esto el malbé, que en general todo lo que sea vino blanco, tinto o rosado con mucha fruta, o sea, como podrá ver en la entrevista siempre resalto la palabra fruta porque es algo que me encanta de todos los vinos. Sin hacer ninguna añada o ningún varietal, me encanta la fruta de cualquier vino, blanco, tinto, rosado, seco, de este país, de afuera, vino, no sé, dulce, tardío, siempre trato de resaltarle la fruta y realmente es algo que me apasiona y que como logro creo que, o lo que me quede todavía, de seguir investigando, tratar de avanzar mucho más todavía en el tema de la aroma de un vino. ¿Podrás completar la siguiente oración una mesa sin vino es como? Una mesa sin vino es como un vacío. Bueno, y te toca irte a una isla desierta o al espacio, ¿qué tres vinos te llevarías contigo? Creo que en algo muy puntual y mucho tiempo porque, bueno, no se puede ser algo indefinido o tipo náufrago, ¿no? Creo que serían un Malbec, un Chardonnay y algo que venimos trabajando hace unos años atrás también, un Tokay, es el nombre del varietal blanco. Serían esos tres añadas, pueden ser tranquilamente 2020, 2021. Fantástico. ¿Y qué área de vinificación en el mundo te gustaría conocer o explorar? Tengo un poco el proyecto y la idea de ir a conocer España, Francia e Italia. Realmente, no sabría decirle qué bodega puntualmente pero hacer un tour por esos tres lugares y conocer no solamente el tema de vinos, ¿no? Sino la parte de viñedos también porque si bien cambian obviamente el tema de zonas y demás y la vinificación ni hablar ni la maquinaria pero sí conocer todo el tema de cultura, ¿no? O sea, un nuevo mundo o un viejo mundo totalmente diferente al nuestro. Eso serían, es más, puedo citar como primer lugar que me gustaría recorrer la zona de Jerez, vinos ajerezados. Sería algo que realmente me gustaría. Estaría un proyecto, bueno, vio que está ahora el tema de la pandemia, ¿no? Pero sería algo que me gustaría hacer pronto. Fantástico. Bueno, Federico, ahora llegó un pequeño momento donde haremos un juego donde voy a nombrar algunas cepas y le vas a poner música. Entonces, vamos a hablar de un Cabernet Franc. Cabernet Franc, aquí se me podría mirar a la cabeza algo de reggaetón. Un Sabignan Blanc. Sabignan Blanc. Cumbia. Merlot. Merlot, Merlot. Bachata podría ser. Sirá. Sirá, 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 Sirá. Mese creo que sí también podría, le asignaría a Cumbia también. Un Cabernet Sauvignon. Y al Cabernet algo tranquilo, incluso como lo relaciono con algo romántico, algo como bachata, por ejemplo, podría ser. No nos olvidemos del Malbec. Del Malbec. Eso, claramente, muy alegre, algo tipo carnaval. Bueno, ahora pensar en una cepa y ponerle música. Una cepa. Vamos a elegir una cepa rara, no rara, quizás un poco menos conocida, que sería el nombre Sangiovese, que es un estilo de vino suave y a eso le podría poner un ritmo como una cena romántica, por ejemplo, hasta una bachata de fondo, tranquilo, vino suave, y así lo podría relacionar. Romeo Santos, por decir, un cantante. Federico, muchas gracias por esta entrevista. Hemos pasado un grato momento entre copas disfrutando de tus vinos. Gracias por recibirnos. Simplemente podrás decirnos si la gente dónde puede encontrar tus vinos o visitarlos por alguna página web. Bueno, antes que nada, muy agradecido a ustedes por el tiempo. Al igual que Camilo, hemos tratado de establecer una reunión, pero bueno, como pueden entender con el tema de Vendimia andamos tanto ustedes como nosotros todo el tiempo corriendo, así que más que nada agradecidos con ustedes por su tiempo, por su espacio. Y con el tema de gustación son más que bienvenidos. Nosotros actualmente nos encontramos en lo que es prácticamente el centro de Vistalba, Vistalba Luján de Cuyo, en la ciudad de Mendoza. Y tranquilamente pueden venir a degustar vinos de tanque, de barrica, diferentes añadas que tranquilamente les podemos hacer un tour hasta incluso que ahora sin ir más lejos se los hago degustar, de por ejemplo un Malbec con barrica, sin barrica y de dos barricas diferentes, uno apuntando a un roble y otro roble para que vean el estilo de vino y más que nada invitar a cualquiera que quiera interesado o degustador de la industria o no a visitarnos. Gracias Federico por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Wine Soundtrack Argentina. Para más información y actualizaciones visita winesoundtrack.com y actualizaciones